El 9 Hernán, tenemos que grabar la promoción para el programa Mirá que es el show creativo Hagamos algo creativo, no sé qué... Algo escribí yo, a ver Bueno, a ver qué te parece esto Para vos que te preguntás, ¿a quién se le ocurrió esto? O vos que no podés dejar de tararear el tema de una publicidad Me gusta, puede ser O que simplemente querés divertir tu sábado a la noche Vuelve el programa más creativo de la televisión Eso, eso, así pero que... Con power No, no, le vamos a pedir al locutor que le diga pero con... Con toda la fuerza, así como lo dijiste vos Porque la creatividad bien entendida empieza... En casa no Empieza en el show ¿Te gustó? Me encantó, vamos a hacerlo, eh Qué maravilla Vamos a hacerlo, toma una vuelta El show creativo Desde el sábado 2 de junio Después de la medianoche por Canal 9